Pero lo único que está causando que la gente se arruine son sus malditas casas. Ahora se aferrarán a su casa. La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto. Pero cuando invierten en un fondo mutuo o una inversión con un administrador de inversiones, la mayoría de ellos, diría incluso que el 99% de ellos mantienen la inversión. Incluso si tuvieran una bola de cristal que mostrara que todo se va a ir a la mierda. Y eso es lo que sucede en su cuenta 401k y en todas las pensiones del mundo que ya están a la mitad. Quiero decir que esto es lo que realmente sucede. Porque si los administradores de fondos ven que el mercado se está derrumbando y no sacan su dinero del mercado de valores. Detrás de la cámara encontramos que si una persona contrata un servicio para administrar acciones en crecimiento, un administrador de fondos mantiene su inversión pase lo que pase, sin importar lo que ocurra. Ahora, hay un pequeño porcentaje de administradores de fondos mutuos o administradores de dinero que pueden convertir algo en efectivo si creen que las cosas van a salir mal. Pero nueve de diez veces sucede así. Sí, se requiere que esos administradores de dinero permanezcan completamente invertidos en el mercado que administran aunque haya un crash. Y mi preocupación es que sabes que ese tema del trabajo desde casa está por venir. Sabes que los bienes raíces son un tema muy importante, tanto en el terreno residencial como almacenes, edificios de oficinas, tiendas minoristas y todo esto. Solo mira estos centros comerciales, o edificios de oficinas que la gente ya no va porque trabajan desde su casa. Quiero decir, ¿qué van a hacer con estos centros comerciales que están vacíos? Los veo por todos lados, es una locura. Da mucho miedo. Quiero decir, piensa en estos grandes minoristas. Son millones de metros cuadrados de espacio vacío. ¿Qué hacen con eso? Así que el punto aquí es que los bienes raíces se están derrumbando lentamente. Estaba navegando ayer por internet en la página de Macy y todo estaba en oferta. Y es por eso que todos quieren salir de locales comerciales, porque las compras se están haciendo en línea. Los minoristas están siendo aplastados, los están matando y el cliente se está arruinando. Hace unos cuantos meses estábamos buscando en Georgia almacenamiento, porque sabemos que este tipo de bienes raíces va a crecer muy fuerte. Nuestro amigo Dave estaba buscando un acuerdo industrial para nosotros, ya que esto está funcionando muy bien en el área de Phonics. Además, King y yo invertimos en petróleo. Ya sabes, no tengo acciones, ni bonos, ni ETFs, ni fondos. La otra cosa en la que invertimos es comida para ganado. Los ricos siempre tendrán dinero, pero los pobres y la clase media tendrán que comer pavo molido o carne falsa. Sabes a lo que me refiero. Así que invertimos en ganado. De hecho, compramos terneros y todo eso. Eso es comida, y la gente tiene que comer. Es posible que no te guste comer carne de red. Puedes comer tu carne de red falsa o cualquier pollo falso. Pero los ricos siempre comprarán comida de marca. Se supone que la educación brinda que te hagas más inteligente, sin importar lo que suceda en la economía. Y es por eso que tenemos el mundo de Ruiz Das para obtener la información básica. Para que puedas tomar el control de tus propias finanzas. Si no, deje que una persona con educación universitaria de Stanford lo haga por usted. Ya advertí que 2023 será el año de la pérdida de riqueza. Después de todo, Goldman Sachs predice que verá cero rendimientos en las acciones el resto de 2023. Ahora, una encuesta sorprendente revela que está habiendo decenas de miles de despidos en las últimas semanas. Así que queda claro que se está gestando una tormenta financiera y nadie está a salvo. Pero, independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo, siempre hay oportunidades. Y no puedes confiar en que alguien más las encuentre por ti. Tienes que hacer tu propio trabajo. Sin embargo, las personas solo tienen la cabeza en la arena o no están al tanto de lo que está sucediendo en el mundo real. Porque están en su propio micromundo. Mi padre rico fue mi entrenador. Quiero decir que me abofeteó, me gritó, me llamó estúpido. Él era duro. Pero, ¿qué padre se preocupa por que su hijo aprenda sobre el dinero? Yo estaba jugando Monopoly para aprender sobre el dinero. Y como dice María Montessori en el sistema escolar Montessori, lo que hace la mano, la mente recuerda. Así que, si solo tienes palabras, lo que entra en el oído izquierdo sale justo por el oído derecho. Pero King y yo tuvimos grandes entrenadores. Y ellos decían cosas. Nos mostraban cosas o hacían cosas con nosotros que realmente cambiaron nuestra forma de pensar sobre cómo operamos. Pero, la gente a veces tiene que sentirse incómoda. Porque, cuando estás aprendiendo algo nuevo, puede ser incómodo. Así que, de nuevo, si tienes entrenadores y mentores, eso te ayuda a aprender más rápido. Mi padre rico fue un gran mentor. Y cuando miro hacia atrás, lo que fue realmente interesante es que fue un mentor de una manera indirecta. Y en un momento como el que viene, también se aprende. Creo que pronto veremos un gran desplome inmobiliario. Al igual que el oro y la plata se derrumbarán. Y esto es oro real. Cuesta alrededor de 2.000 dólares. Esto de aquí es plata. Y cuesta alrededor de 37 dólares. Pero, cuando el mercado caiga, cuando ese bebé baje, toda la gente que parecía inteligente se verán estúpidas. Las personas no pueden admitir que cometieron un error. Así que, damas y caballeros, cuando comenzaron a imprimir este dinero falso, la ley de Gretham dice que cuando entra dinero falso en un sistema, el dinero bueno se esconde. Así que el punto aquí es que la razón por la que tienes el mundo de Ruidas es que los bienes raíces son un tema muy importante. Podrías tener edificios de oficinas, o de almacenamiento, centros comerciales, ya sabes. Pero, lo único que está causando que la gente se arruine son sus malditas casas. Ahora se aferrarán a su casa. Pero, los bienes raíces dependen de los trabajos. Las tasas de interés suben y bajan y realmente no importa. Pero, la gente luchará por un lugar para vivir. Así que habrán muchas oportunidades ahí. Es por eso que Kim, Ken Macarro y yo invertimos en apartamentos. La gente necesitará petróleo. La gente necesita comida. La gente necesita un lugar para vivir. Las personas siempre van a necesitar refugio. Siempre. Pero, de todos modos, también tienes que mirar los matices de los bienes raíces. Nosotros no buscamos apartamentos de lujo. Porque, si la economía cambia, esas personas se mudan a casas de gama baja. Apartamentos de clase media. Que es donde nosotros nos hemos especializado. Así que hay mucho que aprender. Pero, si tú estás educado y estás listo cuando llegue este colapso, verás todo tipo de oportunidades. Puedo decir que el mercado no se ha derrumbado todavía. Así que, puedes prepararte para lo que viene.